Duroflex es una lámina de aluminio flexible especialmente indicada para conseguir la perfecta estanqueidad de remates singulares en cubiertas. Duroflex, fabricado por Induro bajo los controles de calidad de la norma ISO 9001, utiliza materiales innovadores cuyas propiedades le confieren una larga vida manteniendo de una forma segura la impermeabilización del remate en el que fue aplicado. El lacado de la lámina, en rojo teja o negro, le proporciona una resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas que protege la lámina garantizando su perfecta estanqueidad. La elasticidad del adhesivo y de la lámina de aluminio le permite absorber las dilataciones y contracciones. Además puede soportar temperaturas extremas, desde 60 grados centígrados bajo cero hasta 180 grados centígrados, manteniendo sus propiedades y la adherencia de la lámina. La amplia gama de productos Duroflex ofrece un abanico de posibilidades que permite resolver de una forma rápida, eficaz y perdurable los problemas de impermeabilización de los remates más complejos. Duroflex, un producto seguro y económico. Duroflex, un producto seguro y económico.